Durante la reunión de ayer domingo con usuarios de agua potable del barrio de Choloco, Alberto López Ventura, en su calidad de abogado representante, dio a conocer que la demanda presentada con fecha 15 de julio del año anterior sigue avanzando en contra de integrantes de la asociación civil radicada con el expediente 721-2022 dentro del juzgado mixto de distrito de Tizutlán, situación que es derivada por presunta ilegalidad de actas de asamblea sin el consentimiento ni aprobación de los asociados. Dijo que lo anterior es un asunto de interés social, por ello los vecinos deben de estar al tanto del curso legal que sigue el asunto. Toda la información del asunto legal está con notarios públicos y en el registro público y es que el acta de asamblea de fecha 9 de agosto de 2021 fue protocolizada el 28 de marzo de 2022, pero esta se desarrolló sin lo que estipulan las cláusulas y estatutos. Misma que ustedes tienen conocimiento que ha sido constituida ante Fedatario Público. Como siguiente punto, los señores Nicacio Luna Alcalde, Gerardo Rosalino Tadeo, Rubén Cadena Rojas, Lorenzo González Mentes, Raúl Pérez Carmona, José Torres Calvillo y el señor Francisco Lázaro Mentes. Estas personas, a petición de ellos, se presentó una demanda denominada, juicio de nulidad absoluta por inexistencia e invalidez de acta de asamblea extraordinaria. Entre otros puntos, esta demanda que se tiene radicada en el juzgado mixto de Tecetlán Puebla se asignó con número de expediente y lo hago público, el número 721-2022. Dentro del contenido de la misma, nosotros estamos manifestando dentro de nuestro apartado, dentro de nuestro apartado de prestaciones, que en primer lugar se cite a los señores, primero a la señora Elvira Díaz Mentes, también conocida como Elvira Díaz, a María Trinidad Ramos Reyes, también en su carácter de secretaria, el señor Lorenzo Colosía González, los señores Dolores Amaro Castelán, Joaquín Méndez Hernández, Carolina Huerta Amaro, Heriberto Murrieta de la Cruz, también conocido como Heriberto Murrieta de la Cruz, al señor Pedro Morales Ramos, a Daniela Gasca Díaz, al señor Guillermo Méndez Vázquez, al señor Esteban García Rodríguez, todos ellos en su carácter de asociados y en virtud de que ellos han firmado un acta de asamblea, algunos de ellos por nuevo ingreso. También fue prudente, fue prudente llamar o hacerle del conocimiento de esta presunta anulidad a los notarios públicos y al registro público porque son, en este caso, personas jurídicas y que éstas tienen el deber de conocer también del asunto. Entre otras cosas, a estas personas se les está demandando, en primer lugar, que el juez del distrito de Tezutlán, Puebla, declare la anulidad absoluta en consideración que el acta de asamblea de fecha 9 de agosto del año 2021 y debidamente protocolizada el 28 de marzo del 2022, ésta, desde nuestro punto de vista y nuestro criterio, se debe de considerar inexistente e inválido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta acta de asamblea no se llevó de acuerdo a las cláusulas y disposiciones de los estatutos sociales que desde el momento que se constituyó esta asociación, así lo confirmaron. Entre otras cosas, debo hacerles de su conocimiento, que la constitutiva, que es el documento, el primer documento que acredita, que acredita que éstas, las personas, verdad, que así lo desearon, constituirse en una asociación civil, tiene como principal objeto la protección del agua del barrio de Soloco. El abogado recordó que se establece que para que tengan legalidad tienen que estar presentes como mínimo la mitad de los socios de los asociados más uno y el 60% de miembros activos cuando se trata de una asamblea de tipo extraordinaria y debe ser aprobada por lista de asistencia, pues son los mecanismos que debieron seguir. Además debieron haber emitido una convocatoria, lo que no ocurrió. Por tanto, fue una asamblea fraudulenta. Hubo una audiencia de conciliación, pero no hubo acuerdos y en esta pidieron nueva asamblea, pero se negaron y han contestado que no debe existir nulidad, ya que por el contrario hay legalidad, aunado que el domicilio social que mantienen ocupando es usado indebidamente por el comité, cayendo en la ilegalidad, lo que fue denunciado ante autoridades ministeriales y hacen cobros de forma fraudulenta. El desahogo de pruebas es el próximo paso. El litigante añadió que no temen denuncias penales en su contra porque están actuando con forma de derecho tanto él como los miembros del comité y asociados. Por su parte, la presenta el comité de vigilancia. En la reunión hizo notar que los recorridos que han realizado con la participación de geólogos y participantes de la Escuela de Ingeniería Agrohidráulica en áreas donde existen yacimientos. Los señores del comité de vigilancia y el comité operativo del agua, junto con geólogos, con participantes de la Universidad Agrohidráulica, a distintos puntos para ver desde dónde viene el escurrimiento del manto acuífero que nos beneficia a nosotros como barrio de Choloco. Yo tenía la idea tonta, igual que algunos de nosotros, de que reforestando Texachaca nosotros íbamos a tener agua. No es cierto, señores. A nosotros Texachaca no nos beneficia al 100%. ¿Por qué? Porque Texachaca, junto con el escurrimiento natural del agua, va a beneficiar a la comunidad de San Miguel Capolines y un poquito más abajo. Nosotros tenemos que reforestar zonas que están muchísimo más arriba, ¿sí? Y que son parte del municipio de San Juan Chutetelco. Por eso, el pensamiento del señor Alejandro en de no ponernos en la situación de beneficiar o de hablar diálogo con los comités del agua del municipio vecino de San Juan, que en vez de ayudarnos nos perjudiquen. Porque si lo que queremos es reforestar, no podemos ponernos en contra de esos comités. Las coles están bien vistos por zona geográfica que pertenece al municipio de San Juan Chutetelco. Si nosotros permitimos la apertura de las coles, que es el pozo que se nos pretende regalar u otorgar, no nos beneficia, señores, nos perjudica. Al yo permitir y hacer un diálogo con los comités vecinos, lo único que voy a hacer es que no me permitan reforestar desde donde nosotros vamos a obtener el agua, que son las zonas altas del municipio de San Juan Chutetelco. Por eso les pido que hagan conciencia de la situación. No nos enfranquemos en la negativa. No se pide dinero nada más porque sí. Están ustedes viendo que los fenómenos meteorológicos no nos permiten obtener lo que hace cinco o diez años teníamos, huracanes. A mayor cantidad de agua y de huracanes mayor cantidad de agua que escurren por filtración natural y que llega a Choloco. Si ustedes tuvieran la oportunidad de que quisieran ir a caminar al chivo, ya no tenemos manantiales superficiales al cien por ciento. Desde el año pasado que hablé con ustedes, les dije, señores, no hay manantiales, y muchos no me creyeron. Ya existe menor cantidad de escurrimiento natural. ¿Sí? Es por eso que les solicito de forma humanitaria, no para nosotros como parte de las personas que representamos a ustedes. Piensen en su mañana. Finalmente, Alejandro Méndez Vázquez, presidente del Comité Operativo de Agua Potable, citó que en 2018 se llevaron a cabo estudios por la empresa de perforaciones y edificaciones del centro de la ciudad de Puebla. Y en 2021 fue actualizado para la perforación del pozo proyectado. Y ahí se demuestra la factibilidad del mismo. Cuando se aprobó el proyecto en el 2021, cuando fuimos de nuevo reelectos, se hizo el otro estudio y se abarcó más territorio, que es donde también encontramos el otro punto posible. Y bueno, para terminar, la empresa a la cual nosotros le dimos la confianza después de como 20 empresas que también se nos acercaron, la empresa es PECSA, que es Perforaciones y Edificaciones del Centro, de allá de Puebla, es la misma.